¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! No defiendes eso, Fernando. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Was notado, формado! ¡Entalo, meto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gración! ¡Sí! ¡Venga Alba! Ahora, hablamos bloqueos, hablamos cosas, hablamos cambios, hablamos cambios. Bien, damos bolsas. UnosLampo Abbas, unosLampo Abbas. Debeza. Derecha la pausa. Derecha. ¡Ey! ¡Uno, unosLampo! ¡Laszalzalza! ¡Lo hacen! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ven! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vito! ¡Vito! ¡Eh! ¡Listo! ¡Listo! ¡Increisto! ¡No se puede correr! ¡No se puede hacer acerto! ¡Gracias Alex! ¡Gracias Alex! ¡Gracias Alex! ¡Gracias Alex! ¡Pres quan el bast Resistanceos! ¡Gracias Alex! ¡Adiós,�clegas! ¡Qué Olится! Salma, salma, salma. Salma, salma, salma. Salma, salma, salma. Salma, salma. Salma, salma. Salma, salma. Salma, salma, salma. Salma, salma. Salma, salma. Salma, salma, salma. Salma, salma, salma. 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 Salma, salma, salma. Salma, salma. Salma, salma, salma. Salma, salma. Salma, 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 salma. Salma, salma. Salma, 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 salma. 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 Salma, 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 salma. Salma, salma, salma. Salma, salma, salma. Salma, 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 salma. Salma, 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 salma. Salma, salma, salma. Salma, 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 salma. Salma, 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 salma. Salma, salma, salma. Salma, 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 salma. Salma, 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 salma. Salma, 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 salma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo 2! ¡Bravo 2! ¡Bravo 2! Dario Davis no ha metido eh! ¡Dario Davis trabajando con el reloj! ¡Bravo! 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 Aplausos Aplausos Celdo 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 Cicci Gracias. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Joder! ¡Joder! ¡El goel! ¡Volta el No se olviden de la punta. No se olviden de la Madrid no te. No se olviden de la Madrid no te. No se olviden. No se olviden. ¡Si! ¡Malo, en el paro! ¡Para los perros! ¡Para los perros! ¡No! ¡Enivie vos! ¡Malo! ¡No puede el partido! ¡No va, no va! ¡No va, no va! ¡No va! ¡No va, ¡No va! ¡Gracias! ¡Pink! ¡Vamos, como te hacen! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡No se importa! ¡Tú gan traído! ¡Ven! 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 ¡Puede el grupo de dichos! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es el empalme ese! Arriba los ritmos Ataleando a los ritmos Arriba los dos izquierda ¡Sigue! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Veremos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Los Dos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 2, 1, 2, 1. ¡Más gente, más gente! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Un listo! ¡Detrás y con una buena defensa! ¡Aún, aún, aún! ¡Pasa! 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 ¡No, no, no, no! ¡Señor y Romano! ¡Que bote, que bote! ¡Que arriba! ¡Que arriba! ¡Fuera! 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 ¡A su parte! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Y acá en ya! ¡Vamos! 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 ¡Vemos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Risas! ¡Estamos corriendo atrás! ¡Gracias! 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 ...de voz y corra atrás ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guaays! Márcalo! ¡Muera mindset! ¡Muera! ¡Vamos! ¡ze barberzX! ¡Vamos! ¡Noหมği! ¡NoBut vermes! ¡No approval! ¡No mueves! ¡Ajords! ¡V ¡Gracias! ¡Gracias, extensión! ¡Gracias! ¡Gracias! Cristina Rosales ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arten! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Buenas! 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 ¡Des! ¡Buenas! ¡Sueve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!